Bueno, la historia de los informativos en Colombia, voy a ser más completa, bueno, no voy a incluirlos a los horarios de 1977 porque, en términos, porque antes los noticieros no tenían, cuando a partir del año 1984. Bueno, vamos a ver algunas imágenes de algunos noticieros antiguos de los, cómo se presentaban en esas épocas. Y le voy a rogar con el mayor cariño a la Junta Directiva y a Felipa López que busque un sustituto porque ya yo me cansé. Les agradezco mucho pero me cansé. Amor y nos vemos el domingo en el kilómetro de Culeste con buen género. Las nuestras son imágenes perfectamente armónicas con la verdad de los hechos. Hacemos gana de una adecuada narrativa audiovisual. Gracias. 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 noticias느新聞. Noticierro de la noche. Noticiasluvisión. Noticierro de las siete de programar televisión. Noticiero prom. El noticiero nacional que era de prego televisión. Noticiero promet. Noticiero que era de la misma programadora. Noticiero cinevisión también de la misma programadora y en fin. Los noticieros que habían en ese entonces Para 1977 el noticiero 24 horas era de lunes a viernes a las 7.30 de la noche por la segunda cadena Luego pasó en 1979 a las 7 de la noche por la primera cadena también de lunes a viernes Hasta que en 1984 con el cambio de nombre de cadena 1 se mantuvo el mismo horario Hasta finales de 1997 y por el cambio de nombre de canal 1 en 1998 Se mantuvo hasta comienzos del 2000 de lunes a viernes a las 12.30 de mediodía El noticiero TV hoy fue de lunes a viernes a las 9.30 de la noche por la segunda cadena Y se tocó enfrentado las telenovelas como La Abuela y El Cazador Nocturno También lo último enfrentaba con el gallo de oro Después se enfrentaba con un musical Se enfrentaba con programas periodísticos, un musical y un endatado Hasta que en 1984 después el noticiero TV hoy le tocó con el noticiero nacional Enfrentarse con el noticiero nacional hasta finales de 1991 Ya después en 1992 se enfrentó a AMPM y luego a Notivision y luego a AMPM Y en los últimos años con mi noticias Hasta que desapareció a finales de 2001 y era de la programadora datos y mensajes En la familia de Andrés Pastrana También estaba el noticiero de la noche Noticolor y el noticiero de la noche que no duraron mucho Para la programación de 1984 ya habían enfrentado Uno de ellos era Noticias 1 de Intervisión Contra el noticiero del mediodía Perdón, contra el telediario y el noticiero del mediodía 24 horas contra el noticiero de las 7 Y el noticiero TV hoy contra el noticiero nacional entre semanas Y en los fines de semana el noticiero Promex Contra el noticiero Cinevisión Uno de los más vistos de la visitación fue el noticiero Cinevisión En 1987 cambiaron las franjas 1987 a 1991 el noticiero Cinevisión Contra el noticiero del mediodía El noticiero 24 horas todavía se mantenía Contra el noticiero enfrentado contra el noticiero de las 7 Y el noticiero TV hoy también todavía Se mantenía enfrentado contra el noticiero nacional Hasta finales de 1991 Y después vino un noticiero a la 1 de la tarde En Cinevisión era Noticiero 7 días en el mundo del globo televisión El noticiero 7 días en el mundo del globo televisión Que después se llamó Notivisión Y se enfrentó contra el noticiero Noticiero 7 días en el mundo Se enfrentó contra el noticiero Mundovisión de Jorge Enrique Pulido Y después a la muerte de Jorge Enrique Pulido Le cambiaron el nombre a Informativo Teleregional Y Noticias 1 Intervisión contra el noticiero Criptón A las 8 de la noche En cada cadena los noticieros tenían enfrentados Para 1992 los enfrentados fueron estos Desapareció Intervisión En finales de 1991 desapareció Noticias 1 Y con ello desapareció también la programadora Intervisión Y los cambios fueron así Bueno, en 1992 El noticiero nacional contra el telenoticiero del mediodía Que después se llamó Colombia 1230 Todavía el noticiero 24 horas Se enfrentaba contra el noticiero de la 7 El noticiero CMI Que era nuevo El noticiero CMI Contra el noticiero QAP NTC Noticias Contra el noticiero Criptón Y el noticiero TV Hoy Contra el noticiero Notivisión Y AMPM Eso fue hasta finales de 1997 Para 1998 y 2000 24 horas contra el noticiero nacional El noticiero nacional Ya que prego Televisión Desapareció en esa licitación Noticiero nacional pasó a manos de Andes Televisión Noticiero de las 7 Contra las noticias de la noche Y CMI contra En Vivo 930 La crisis de los canales públicos Ya llegaba a los noticieros de los canales privados Y uno local en Bogotá Hizo que desaparecieran algunos noticieros Excepto CMI que todavía existe Pues bueno Ahí yo no tengo Y no más de dos O con los actuales Hay gente que no los ve Pues Más bien Me quedo con los de hace muchos años Espero que les haya gustado este video Y hasta otra ocasión Para terminar Los archivos de algunas de estas parecidas programadoras Deben de estar en las oficinas de Caracol Televisión Deben de estar los archivos de Prego Televisión Y de las demás programadoras Y de las demás programadoras Que presentaron noticieros Deben de tener en Sistema de medios públicos O en alguna de las programadoras del Canal 1 O en los canales locales de Bogotá Y otros países Y otras ciudades Deben de estar los archivos De las desaparecidas programadoras Que dieron los noticieros Y hasta otro video